Positiva Radio FM punto com presenta Hola que tal amigo, un gusto en saludarles, les habla Carlos Sanz, esta vez les presento Costumbre de la celebración de navidad en el mundo Francia, las celebraciones de navidad comienzan con la elaboración de nacimiento los primeros días de diciembre Después familiares y amigos se reúnen alrededor de este para orar y cantar Los franceses en navidad hacen una cena llamada Revillón Que acompañan con buché de Noel, el cual es un postre típico de esa nación Paraguay, celebran la navidad en familia El día 24 de diciembre se reúnen para cenar algún plato típico como pato, cordero o pavo Que se acompaña de calabaza o sopa espesa Terminada la cena, se realiza el intercambio de regalos y finalmente salen a la calle a compartir con vecinos y amigos Puerto Rico, tiene una tradición llamada las parrandas o asaltos Que consiste en que las personas llegan a las casas de sus amigos o familiares sin avisar para sorprenderlos La fiesta de navidad se acompaña de la cena a sopado de pollo, arroz con grandules o guineos en cabeche De postre, pastel de plátano verde, relleno de carne que acompañan con pitorro Bebida típica del lugar, también cantan villancicos prolongando la fiesta hasta el amanecer Estas son costumbres de la navidad en el mundo entero Una producción de Carlos San y Positiva Radio FM.com Y cortesía de esta emisora